¡Suscríbete al canal! La gente que se tira al mar, ¿cómo será la situación? ¿Qué dejan atrás para arrostrar los peligros de un mar Caribe que no es cosa sencilla? ¿Qué nos cuenta usted? ¿Qué pasó finalmente con esa tragedia? Bueno, en estos momentos se han encontrado 33 cuerpos flotando en el mar. Por primera vez el gobierno de Venezuela, dada la situación, hablaron y dijeron que había complicidad, que hay una red de personas y de autoridades en los sectores que se aprovechan de la situación de la crisis que hay para avalar estas salidas ilegales hacia la isla. Hay siete detenidos, órdenes de detención a funcionarios de la Guardia Nacional, pero tampoco han admitido la gravedad de lo que está sucediendo. O sea, ahorita se desaparecieron, o bueno, naufragaron 33 personas, aparecieron los cuerpos, pero eso no es una situación nueva. Nosotros dos tenemos por lo menos dos años investigando el tráfico ilegal de personas que hay hacia la isla de Trinito Vago y también hacia las islas de Arubo y Curaçao, y hay más de 100 personas que han desaparecido en el mar y nunca se ha tenido respuesta ni de Trinito Vago ni del gobierno venezolano. Y esto nos hace recordar que hace un año y medio se desaparecieron dos embarcaciones que también salieron de Guiria, en su mayoría las personas que iban montadas en esas embarcaciones eran mujeres, y eso reveló una red de trata de mujeres que hay desde Venezuela hacia Trinito Vago. Y lo que sucede acá es que cuando hay personas en esas situaciones de vulnerabilidad en la isla de Trinito Vago no reciben ayuda consular de Venezuela. También hay una cantidad de personas detenidas en cárceles de máxima seguridad en Trinito Vago, tanto hombres como mujeres, y no las deportan, sino que las obligan a pagar unas multas a 1.500 dólares y después que los familiares paguen un boleto de avión para ser trasladados a Venezuela. Estas son personas que si bien cometeron un delito saliendo ilegalmente de Venezuela, pues deberían ser deportadas y no hay ayuda consular. Y son personas además que en Venezuela viven en pobreza extrema. O sea, no cualquiera que pueda salir por tierra o de una manera más segura se va a lanzar al mar sabiendo que puede morir. Y muchas de estas mujeres que están en estas cárceles de Trinito Vago fueron víctimas de prostitución forzada en Trinidad y Tobago y ellas no reciben una denuncia. O sea, no son escuchadas como víctimas, sino que de una vez son detenidas en estas cárceles. Por lo menos la embajada de Trinito Vago no responde a la solicitud de ninguna entrevista a un periodista para saber qué está pasando, cuántos venezolanos hay allá, cuántos están detenidos y en qué circunstancias. Y del lado de Trinito Vago, pues la embajada de Venezuela no ayuda a estos migrantes. Es una situación bastante complicada lo que se está viviendo. Las Naciones Unidas también han pedido información sobre las dos botes que se desaparecieron hace un año y Trinito Vago simplemente no ha contestado. Bueno, doña Isayén, estamos hablando con Isayén Herrera, periodista venezolano del New York Times y de Armando.info. ¿Qué dejan atrás estas personas que llegan a tal nivel de desesperación que se tiran a un mar tan duro como es el Mar Caribe? Algo muy horrible tienen que dejar atrás, que prefieren arrostrar, enfrentar semejantes peligros. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, estas son personas que ya viven en pobreza extrema, que sus salarios obviamente o sus ingresos mensuales no les alcanza para comer. Están comiendo una vez al día. Eso fue lo que yo misma pude consultar cuando hice un reportaje para Armando.info. Todos estos reportajes se han publicado en este portal. Nosotros visitábamos a estos familiares y, bueno, eran familias que vivían en zonas rurales de del Tamacuro o de Huiria. No tienen agua, no tienen luz, comen una vez al día. O sea, entonces, bueno, simplemente al principio se iban los hombres para tratar de mandar dinero a sus familiares. Y después empezaron a irse niñas, adolescentes, ¿sabes? Que las iban captando para tener, para poder también, les decían que podían tener una mejor situación económica en la isla. Y son muchas menores de edad que salieron de Venezuela. Ahora, lo que yo quiero destacar acá es que estas salidas ilegales no salen sin el conocimiento de las autoridades venezolanas. O sea, aquí hay complicidad y corrupción y por eso es que estos viajes ilegales continúan saliendo porque hay personas que se benefician de esto, de esta crisis. Y, bueno, lo lamentable es que, precisamente porque viven en pobreza extrema, no pueden sacar a sus familiares de las cárceles cuando los detienen en Trinidad y Tobago. Y, bueno, en la isla se ha ido cambiando un poco la manera como abordaban la situación. Al principio los detenían en cárceles de máxima seguridad y ahora, desde hace un mes, estamos viendo que ellos deportan en embarcaciones a las personas. Pero no, antes las deportaban en avión, ahora las deportan, simplemente las montan en un bote inseguro y los lanzan al mar. Y, por eso, bueno, es una de las hipótesis que hay, que eso fue lo que sucedió con esa embarcación de 33 personas que naufragaron. Todavía está en investigación, no queda del todo claro si esas personas llegaron a tocar el suelo de Trinito Tobago y las deportaron o estaban saliendo de Venezuela cuando murieron. En todo caso, esto no es nada nuevo y no es algo que tenga que sorprender al gobierno de Venezuela que esto haya sucedido. Digamos que no se abordó la situación a tiempo y por eso llegamos a este punto. Señora Isayén Herrera, la imagen para nosotros más viva de la tragedia venezolana es la que presenciamos con miles de venezolanos haciendo cola para conseguir unos galones de gasolina para su vehículo. El país más rico del mundo en petróleo es Venezuela y la gente no tiene gasolina. ¿Esa situación continúa, Isayén, o por lo menos se ha regularizado la provisión de gasolina para estos días finales del año? No, la situación continúa. Digamos que aquí hay como dos venezuelas. Estamos en Caracas, en Caracas en estos momentos hay gasolina, tienes que hacer cola por lo menos seis horas para surtirte de gasolina al precio subsidiado que te da el gobierno. Muchas personas no tienen cómo pagar la gasolina en dólares. O si la quieres pagar en dólares, que cuestan 50 centavos por cada litro de gasolina, las colas son de una hora y media. Pero, sin embargo, en Caracas se consigue la gasolina aunque tengas que perder tanto tiempo. Cuando tú sales ya de Caracas ya no se consigue gasolina. La gente dura una semana para poder surtirse. Hay un plan de racionamiento. Solamente puede surtir una vez a la semana. Y bueno, eso por supuesto ha limitado mucho la movilización de las personas. Esto ha sido un año muy duro. Ya veníamos de una crisis desde el año 2016 que se incrementó. Se puso peor con la pandemia. Nosotros hemos estado nueve meses en confinamiento. Ya los últimos dos, tres meses estaban haciendo como un confinamiento mixto. Digamos, una semana podía salir a trabajar y una semana no. Pero, sin embargo, todo se ha mantenido parado y pues la situación es crítica actualmente. Y no solamente es la gasolina, sino que no hay gas. El interior del país continúa con racionamientos de luz. Lo único que ellos tratan de mantener medianamente controlado es la ciudad de Caracas. Como que si no hubiese una crisis enorme que abarcar a todo el país. Claro, pero la que se nota más es Caracas. Y la que nota más la crítica internacional. Ve Caracas y cree que esa es la imagen de Venezuela. Y usted no dice que eso no es verdad. Que al interior de Venezuela o por fuera de Caracas la situación es dramática. Siguen los racionamientos de energía eléctrica. ¿Qué pasó con la gran central de generación eléctrica? Se estabilizó, se pudieron recuperar las gigantescas turbinas que quedaron por fuera de servicio. ¿Qué hubo de eso? Nadie volvió a hablar de ese tema. Isayana Herrera. Nadie volvió a hablar de ese tema. Es una situación que se ha normalizado en Venezuela. Ya lo que han controlado, como te digo, es que en Caracas no se vaya la luz. Y sin embargo, aquí hay cortos de luz. Y de repente estamos una hora sin luz y sin señal de teléfono. Pero en el interior del país no. Eso es continuo. Se puede ir la luz dos, tres veces. Se va durante seis horas. O sea, es una situación que ya la gente ha aprendido a vivir con eso. Pero los apagones continúan. Lo único que no ha sucedido nuevamente es ese apagón nacional que nosotros vivimos. Que duramos cinco días sin luz. Pero igual la situación continúa en el resto del país. Es un racionamiento. Es un racionamiento perenne. Y hace poco se fue aquí en Caracas y duramos, no sé, veinte minutos sin luz. O sea, es interesante. Estábamos realmente estupefactos ante el espectáculo de la falta total de disponibilidades de servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios en Venezuela. No había salud. Y ahora con la pandemia, ¿qué tratamiento puede aspirar a tener una persona a quien desafortunadamente le da el coronavirus en Venezuela? ¿El sistema hospitalario está en condiciones de atenderlo? ¿Tienen unidades de cuidados intensivos? ¿Tienen respiradores artificiales? ¿Tienen los medicamentos necesarios para enfrentar el coronavirus? Nosotros, bueno, nosotros nos agarró esto con una crisis muy fuerte. No teníamos ni tenemos la cantidad de respiradores para una crisis fuerte de COVID. O sea, que colapsen todas las salas. Nosotros, el problema que nosotros tenemos acá es que realmente no sabemos las cifras de COVID. Y por eso, pero ellos sabían, el gobierno sabía que esta era una situación que nos iba a sobrepasar en muy poco tiempo. Nosotros, por lo menos, durante los primeros cinco meses que ya teníamos la epidemia en el país, o sea, cuando se tomaron medidas bastante radicales, o sea, inmediatamente había un solo caso en Venezuela, supuestamente, y ya nosotros no podíamos salir de la casa. Y nunca tuvimos más de mil casos al día de casos de COVID, ni más de 11 casos de fallecidos, según las cifras oficiales. Pero la realidad que teníamos es que los primeros cinco meses del año nosotros no teníamos capacidad de hacer diagnósticos. Se hacían en un solo centro que estaba ubicado en Caracas y tardaba hasta tres semanas en que te dieran los resultados. Entonces, nosotros estábamos viendo una epidemia en diferido. Después, eso se amplió a cinco centros donde se podía hacer la prueba, igual tenía un retraso para entregar los resultados. Y nosotros actualmente no sabemos las estadísticas, o sea, no nos pueden... Ahorita hubo una, digamos, venían las elecciones, hubo una liberación de la pandemia, o sea, del confinamiento que nosotros estábamos teniendo. Y se ve, se sabe que hay una alza del COVID, pero nosotros, el gobierno sigue anunciando 300 casos, 315, pero ya el discurso es que en enero nosotros vamos a volver a una cuarentena bastante radical. Digamos que fue una decisión más política que de salud. Pero es una realidad que Venezuela no cuenta con la cantidad de respiradores. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿cuántos respiradores hay en los hospitales? Pues es difícil decirlo porque el Ministerio de Salud nunca ha sido abierto para decir las estadísticas reales. Lo que sí podemos saber es que cuando hubo un pico fuerte en Venezuela, todas las unidades de cuidados intensivos estaban colapsadas en todos los estados. En el Zulia y en Caracas, que fue donde hubo la mayor cantidad de casos. O sea, ni siquiera las clínicas tenían ya cupos. Empezaron a irlas abriendo y habilitando salas paulatinamente. Entonces, pues es preocupante si esta flexibilización que se hizo ahorita en diciembre, que bueno, lamentablemente teníamos que verlo de dos maneras. Las personas necesitaban generar ingresos de alguna manera que no los pudieron generar en un año, pero también va a haber una crisis de salud que nos preocupa para enero. Bueno, nos preocupa a todos en el mundo, pero sobre todo a los países que no tienen facilidades. Claro que estamos viendo que en Los Ángeles, California, la gente está tirada en los pasillos de los hospitales y no hay una cama UCI. Entonces, ¿qué espera uno de Venezuela donde no había atención médica ni hospitalaria antes de la crisis, antes de la pandemia? Lo que estará pasando en Venezuela. Por eso la gente se tira al mar. Es un decir, ¿no? Pero la gente en Venezuela está desesperada. Muchos vienen a Colombia. Aquí tenemos millones de venezolanos. Los recibimos con los brazos abiertos porque son nuestros hermanos. Pero las cosas tienen un límite y Venezuela está llegando o ya sobrepasó los límites de la paciencia, los límites de la capacidad de resistencia de un pueblo hambriado, de un pueblo al que le han quitado todo. Empezando por lo que más produce, que es el petróleo. No tiene gasolina, como nos lo acaba de decir Isayana Herrera. No tiene gasolina, hay alguna provisión de gasolina en Caracas y en el resto del país, no hay nada. Y en Caracas sí, pero haga una cola de seis horas. Eso es inaudito, eso es inaudito. Es que Venezuela es el país con mayores reservas petroleras en el mundo. Doña Isayana Herrera, periodista venezolana del New York Times y Armando.info. Muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, queridos amigos, ya ven lo que es el comunismo, ¿no? Ya ven lo que es el socialismo del siglo XX, XXI, del que ustedes quieran. Del que ustedes quieran. El socialismo es siempre igual. Una fábrica de miseria. Un centro de corrupción instalado y organizado para el beneficio de muy pocos y para la tragedia de miles que prefieren tirarse al mar antes de seguir soportando las carencias, las hambres, las dificultades de un país que debía tenerlo todo y que no tiene nada.